¿Qué tal amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy tenemos una mesa muy especial de turismo y cultura rumbo a los 50 años de Cancún, pues ya que hay ciudadanos entusiastas y propositivos. Y hoy precisamente en nuestra mesa vamos a presentar a los integrantes de este Proyecto Panorama. Bueno, yo soy Carlos del Castillo, soy presidente de Ruta Nader y participo siempre de la mano con Proyecto Panorama. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis García, soy director de Cancún Tech City y también participo ayudando a Proyecto Panorama. Mi nombre es Patricia Linaje y yo soy directora y fundadora de Proyecto Panorama. Muchísimas gracias, por supuesto me acompaña un gran periodista, amigo Mario. Tony, gracias y bueno, pues es un placer realmente y pues calentando motores, el año que entra es muy importante, 50 años se dice fácil y es nuestra ciudad, así como dicen, la elegimos para vivir y hay que cuidarla todos los días, no nada más cuando cumple 50 años. Pero la verdad a gusto que ciudadanos entusiastas, Mario, estén haciendo este proyecto cuando las autoridades no están mirando a lo que es realmente este gran proyecto que están impulsando estos ciudadanos. Y sabes que también jóvenes, o sea, nosotros, bueno, sí, yo me considero joven, hay que rescatar, hay que, no rescatar, hay que recuperar nuestra ciudad, no es rescate, es recuperar lo nuestro, o sea, llegamos aquí, ya somos cancunenses y tenemos que hacer mucho por nuestra ciudad todavía, perdón, que nos ha dado tanto, queremos que nos siga dando, pero hay que regresarle algo de lo que nos ha dado. Así es, amigos, así que para que nos expliquen en qué consiste este proyecto Panorama, que nos pueda platicar Patti, el origen, cómo se fue creando y hasta llegar hasta este momento. Claro, proyecto Panorama es una asociación civil que nace en el 2016, pero tenemos más de seis años trabajando con arte público en todo el estado de Quintana Roo. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos usar este arte como herramienta para catalizar espacios y detonar lugares que consideramos que pueden tener un desarrollo social muy importante, todo a través del arte y la cultura. Pero también que nos platicas sobre los murales, cuántos van a participar, los artistas. Claro, ahora tenemos nuestra primera activación con Paseo Pionero, Charly nos puede platicar un poquito más de Paseo Pionero, pero traemos a 11 artistas internacionales que van a pintar murales en un recorrido de 4.2 kilómetros, desde el kilómetro cero al ombligo verde. Estos artistas son de Brasil, de Nueva Zelanda, de Alemania, de Francia, de Colombia, de México y todo lo que van a plasmar en su arte, en sus muros, son temas de identidad cancunense. Muy bien, entonces Carlos, platicanos en qué va a consistir Paseo Pionero. Pues de entrada, muchas gracias Tony y Mario por darnos el espacio de poderles platicar a todos los vecinos y lo que va a pasar en las próximas semanas en Cancún y en los próximos años. Hoy es la primera piedra de este gran proyecto que tenemos que se llama Paseo Pionero. En los últimos años hemos visto cómo hemos podido ciudadanos juntos transformar la avenida Nader de una avenida con pocos restaurantes y poca vida a una vibrante que hoy representa el centro de nuestra ciudad y que la gente viaja de México y del mundo a conocer lo que está pasando. Se han abierto hostales. Pues es como nuestra, le dicen la Condesa de Cancún, no de cariño. Y nos gusta porque la Condesa en México es una zona viva de comercio, de cafecitos, de galerías, de restaurantes y más importante, de espacio público, de parques. El Paseo Pionero toma esta inercia de la Nader que fue completamente planeada, hecha por ciudadanos y lo exponemos y lo prolongamos hasta el ombligo verde. Es decir, 4.2 kilómetros de un corredor peatonal que ya está peatonalizado prácticamente. Tú caminas del Mercado 28 al ombligo verde y caminas perfectamente en sombra, en un camellón gigantesco de avenidas Pujil y playas, muy cómodo. Pero también puedes caminar del Mercado 28 al Parque de las Palapas, pasar por la parrilla, echarte una marquesita, comerte un esquite, también en sombra, en banquetas. Y si te metes a las supermanzanas, todo es peatonal. Entonces, estos valores que nuestra ciudad moderna tiene, una ciudad sustentable, una ciudad con la primer ciclopista planeada en México. Eso es algo que poca gente sabe, pero Cancún tiene la primer ciclopista planeada en el país. Entonces, tomar estos puntos históricos e hitos de nuestra ciudad, unirlos, los ciudadanos, con los restaurantes, con los vecinos, con los empresarios, con las asociaciones, pues es sumamente interesante y generamos una infraestructura que si bien dices, celebrando los 50 años, no por los 50 años, pero sí por decir, oye, cumplimos 50 años, hay que repensar nuestra historia, hay que repensar nuestro centro, hay que repensar cómo los ciudadanos estamos participando activamente en la ciudad y la primera piedra hoy es el arte. No, caminar de una pared a otra, caminar 4.2 kilómetros viendo arte, no se te pasan rapidísimo. ¿Ese va a ser el tour? O sea, ¿cómo una persona, un ciudadano, un turista, puede decir, parto de aquí para ir a visitar los 11 murales? Pues mira, la selección que Pati hizo, que además no solamente es la directora de Proyecto Panorama y la jefa del gran proyecto que tenemos ahorita en las próximas dos semanas, sino que también es la curadora del proyecto, decide qué paredes tenemos que seleccionar para que la gente sepa qué punto uno podemos transformar, donde hay una comunidad un poquito más sólida, o donde hay necesidades un poquito más grandes, decimos, ahí ponemos un mural y ahí podemos transformar la vida de esa gente, pero también, donde puedes decir, oye, yo de aquí puedo caminar de allá, oye, alcanzo a ver el de allá, entonces camino un poquito, y además nos hacemos parte de la tecnología. Es decir, desarrollamos una aplicación que nos puede platicar Luis, que es el geek del grupo, y nos puede decir cómo aprovechamos la tecnología para mapear todos los mapas que Proyecto Panorama, solamente en Quintana Roo tiene 136 murales, y ahorita con el esfuerzo con la tecnología y con Cancún, Texas y con Luis, pues podemos empujar un poquito más para que los jóvenes los tengan en el celular, porque además se la viven en el celular todo el tiempo, estén con el celular, viendo dónde pueden haber los murales, información de los artistas, nos interesa mucho que estos artistas, como bien los seleccionó Pati, les puedo profundizar un poquito en la selección de los artistas, sean gente que los jóvenes de Cancún vean para arriba, que digan, oye, yo quiero ser como Marina Capdevila, yo quiero ser como Case McLean, y los vean pintar, y los vean trabajar, y que entonces los jóvenes que les interese el arte en la ciudad puedan transformarse de esta manera, y además los turistas, pues que bien cómodos en una app en español y en inglés, pueden decir, oye, pues estos cuatro puntos kilómetros, los camino muy fácil, hay mucha gente, se sienten seguros. Precisamente Mario, que nos platique Luis, cómo es esta app, y bueno, y a partir de aquí también, los turistas pueden llegar a la ciudad, salir de la zona hotelera y venir al centro. Y la cuestión de la tecnología, hay que subirnos a esa herramienta maravillosa que es la tecnología, y que te potencializa la posibilidad de que lo conozca la gente. Así es, como dice Mario, hay que subirnos a ese tren, es importantísimo que usemos la tecnología para dar a conocer esos proyectos maravillosos que empezó Pati, y bueno, yo llegué hace dos años, regresé, bueno, crecí, y estoy muy apasionado por Cancún, creo que le debemos mucho, como es a nuestra ciudad, y vi lo que estaban haciendo Carlos y Pati, y dije, yo me quiero también subir ese tren, ¿cómo los apoyo? Y no necesitan a los televidentes o a la gente que nos está viendo, no necesitamos donar solo con dinero. Hay maneras de meter las manos, por ejemplo, yo les dije, oye, yo conozco a los programadores muy talentosos, también son artistas, pero son artistas digitales, ellos manejan lo que es la realidad aumentada, y bueno, ¿cómo podemos apoyar? Bueno, pues vamos a hacer una aplicación para trazar esta ruta de paseo pionero, que la gente pueda llegar con su celular, ellos, todos los que ahorita tienen un sistema operativo Android, pueden bajarlo, se meten a Play Store y buscan AR Street, es realidad aumentada, y van a ver que es de Borderline Games, es la compañía o los chicos estos que hicieron la aplicación, y de ahí van a poder ver los murales, ver el trazo del mapeo, y además, si ellos apuntan con su cámara, con su celular, a ciertos murales van a cobrar vida. Ya está uno de las mariposas. La aplicación y se ve padrísimo, cómo se abren, cómo tienen movimiento, entonces esto llama mucho la atención. Así es, vienen cosas muy padres con Proyecto Panorama, hay que ponernos de acuerdo cuáles son los murales que podemos animar, que pueden cobrar vida, que pueden tener realidad aumentada, y bueno, y de ahí para adelante, esperamos que esto no sea un festival de siete días, esto va para largo. Hay una cuestión que me gusta mucho, ya me estoy enamorando también del proyecto, es de la juventud, la cultura, y algo muy importante, no están pidiendo permiso, ustedes ya lo están haciendo, no se están esperando a que alguien se acerque, ustedes dicen, a ver, esta pared, esta pared, no estás esperando, oye, ¿me ayudas? No, tú estás dando el paso adelante, y eso es muy importante ahora, no esperar, sino actual, porque si no, no se nos puede pasar una vida. Creo que, además de estar como regresándole algo a la ciudad, es una ciudad muy joven, no estamos tanto regresando, sino creo que es nuestro compromiso, como cancunenses que hemos crecido aquí en la ciudad, de seguir construyendo, porque estamos construyendo entre todos, y es muy, muy importante, sí tomar esas decisiones de, si a mí me gusta el arte y no hay arte, ¿qué hago? ¿Cuáles son mis posibilidades para poder generar este tipo de proyectos? ¿Cuáles son las alianzas que debo hacer? ¿Quiénes son las personas con las que me debo unir? Y definitivamente, solitos nos encontramos, y vamos haciendo este camino, y como dice Charly, somos muchos, somos muy apasionados, y ya nos encontramos y vamos a seguir construyendo y formando este tipo de espacios y proyectos. La inercia que tiene nuestra ciudad, al ser una ciudad tan joven, tú ves una ciudad como Monterrey, una ciudad como Guadalajara, y sus ciudadanos heredaron la ciudad, tomaron una ciudad hecha, hecha por sus bisabuelos, y ya ahorita nada más la administran. En Cancún somos el ejemplo de los que estamos creando por primera vez la ciudad, nuestros queridos pioneros, ahí están trabajando, aportando, sumándose, son aliados de los proyectos que tenemos, porque es gente que les decimos, como en otras ciudades, que tú ves ciudades de muchos abuelitos. En Cancún no los ves, en Cancún nuestros veteranos son aventadísimos, Rafa Lara, Adip Burad, son gente que están todo el tiempo pensando qué hacer para Cancún, porque se saben parte, ellos hicieron la primera banqueta, la primera calle, el primer árbol, entonces tenemos una inercia en una ciudad tan joven de decir, nos vamos a seguir esperando a que lo hagan por nosotros, coño, perdón, sí, perdón, 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 televidentes, hagámoslo nosotros, no tenemos que esperar a que lo hagan, porque nosotros, ciudadanos y vecinos, construimos Cancún, y hoy lo que estamos haciendo es sumar a toda la gente que quiere que Cancún esté mejor, necesitamos infraestructura social, necesitamos que la gente se identifique con nuestro centro, necesitamos que el turista deje de vivir la experiencia de encerrarse a comer nachos y margaritas en un hotel y diga, fui a Cancún, estuvo increíble, comí en restaurancitos locales, conocí al chef, porque ahí están los chefs de la Nader, ahí están en sus lugares, ahí está Luis pendiente de sus lugares, de sus restaurantes, atendiendo al turista, que nuestra gente que viene aquí a Cancún, se vaya a ciudades y decir, oye, Cancún está increíble, hay que regresar, ¿por qué no planeamos volver? Y no sólo eso, sino darle a nuestros jóvenes y a los cancunenses un recordatorio de que nuestra ciudad, si bien es muy joven, una ciudad de 50 años que cumplimos próximamente, es una ciudad que sus problemas son tan jóvenes que los podemos hacer para atrás, juntos, por un lado, y por otro lado, que una ciudad moderna vale, nuestra zona fundacional, es una zona fundacional con muchísimos valores urbanos que las ciudades del mundo están buscando transformarse para aparecerse a nuestra zona fundacional, están rompiendo calles para abrir andadores peatonales que nosotros tenemos, están rompiendo calles para abrir ciclopistas que nosotros tenemos, están buscando sembrar árboles para tener un poco de sombra que Cancún, en la zona fundacional, la tiene, ¿no? Este proyecto es reciclar nuestro centro y poder dar identidad, y poder frenar un crecimiento desmido en la ciudad, y poder hacerlo todos juntos de manera democrática participando con arte, con cultura y con mucha energía, creo que es la respuesta de hacia donde tenemos que ir dirigiendo nuestra ciudad, ¿no? Seguramente, Mario, en los próximos 50 años vamos a tener una ciudad con mucha cultura, con jóvenes que se van a canalizar correctamente y no van a andar en la delincuencia como hoy los vemos, o sea, van a tener un espacio realmente recreativo. Y son dos cosas otra vez, la cultura y la comida, también la comida es cultura, entonces, yo hace unos días vinieron unos familiares de Guadalajara, se fueron maravillados de comer la marquesita, de comer la torta de cochinita, los panuchos, los albutes, todo lo que tenemos y mucha gente quiere eso, o sea, no quiere ir a la playa y si llega y todo… Bueno, va un rato a la playa y después se pasa al centro. Pero ya no es suficiente, ya la playa ya dejó de ser… Sí, el atractivo principal. o sea, ya van a la playa, así que bonito, qué quiero comer, qué quiero leer, qué quiero respirar, qué quiero ver, murales y no sé qué pasa que te digan estos 11 artistas que vinieron, o sea, el placer de venir y que le digan, ¿sabes qué? Estoy pintando un mural en Cancún, o sea, me fui a trabajar a Cancún y le dije, ajá. Sí, para… Pues, justamente, sí tenemos que aprovechar eso, ¿no?, que al final del día podemos ofrecer algo que no tienes en cualquier otra ciudad, tenemos unas playas maravillosas, pero además de todo, a ellos lo que les apasiona es que saben que al ser una ciudad tan joven, porque nadie sabe que Cancún es tan joven, muchas veces ni siquiera la gente que vive aquí en Cancún se da cuenta de que es una ciudad muy joven, entonces, a ellos les gusta saber que lo que van a hacer ahorita estos días va a ser parte de lo que va a formar historia de la ciudad de Cancún. Así es, también, como decía Mario, lo de la comida gastronómica, va a haber algún tour de tacos, dónde vamos a ir a conocer, los que vengan, los turistas, los turistas vienen a ver cómo comen los mexicanos, que es muy rica la variedad. Que le pierdan el miedo al chile, que le pierdan el miedo al condimento, porque se lo van perdiendo y que lo acompañen después con una cerveza. Tenemos un concepto de turistas que no son aventados, sino yo como solo en los lugares que yo conozco de mi país, pero no es cierto. Hay mucho turista que, órale, vamos a probar el chile habanero, órale, me voy a echar una cochinita a pivir, órale, quiero ver qué están comiendo los cancuneses, qué está comiendo la gente local. Es increíble la cantidad de turistas que ahora están bajando al centro, interesados en murales, en arte urbano y en gastronomía. Afortunadamente, la comida mexicana es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, es una de las pocas gastronomías en el mundo que tiene esta designación y la estamos aprovechando para que la gente realmente conozca qué es Cancún y qué comida tiene que ofrecer. Si hay muchos turistas que bajan, hacen un tour de tacos, los llevamos a varios restaurantes emblemáticos de más de 20 años aquí en Cancún y además están viendo los murales, están conociendo la historia de estos artistas y qué quieren exponer. ¿Hay horarios para hacer estos recorridos? O sea, cada quien puede hacerlo a la hora que quiera, pero programar tours, gastro tours, visual, o sea, toda experiencia, este placer visual que... Sí, digo, los tours tienen y además es una oferta que no solamente como turista puedes vivir, ¿no? Esta idea de ser turista en tu propia ciudad, oye, ¿por qué no? Como Cancún es decir, oigan, este fin de semana ¿por qué no nos vamos y contratamos el tour y nos vamos a comer tacos? Oye, ya los comí, sí, por la experiencia de vivirlo con un guía, con gente que te va llevando por canta. ¿Tú ves a un minibus o algo así? Sí, tenemos más con aire acondicionado, realmente lo que hacemos es pasamos por los tíos a los hoteles, que tengan comodidad al 100 y llevarnos a conocer esa experiencia, lo que dices, ¿no? Que vuelan, que sientan, que lo prueben, que conozcan Cancún. Nuestros 11 artistas que vienen esta vez van a vivir todas esas experiencias, ¿no? Van a ser estos viajeros y turistas en Cancún, además de venir a pintar arte y se seleccionan por unas razones muy específicas esos artistas, ¿no? Tienen un gran número de seguidores, eso para nosotros es importante porque se convierten en embajadores de nuestra ciudad, son gente que va a decir, oye, fui a la playa en Cancún, me encantó, fui a comer tacos en Cancún y me encantó, conocí la zona fundacional y el paseo pionero y la náder en Cancún, me encantó, te recomiendo que lo visites. Por un lado, esos son el tipo de artista que seleccionó, Pati, que es una selección muy específica, además con este liderazgo que tiene que los conoce a todos personalmente por todo el mundo, eso es importante. Por otro lado, son artistas con una alta carga social, son artistas que sí vienen a pintar, pero no solo por pintar, vienen a pintar porque saben que el arte es una herramienta para transformar las ciudades, para transformar la calidad de vida de la gente y es gente, los 11 artistas que vinieron sumamente sensibles a venir a conocer al cancúnense, al impacto que su arte puede tener en transformar positivamente nuestra ciudad, además de que bien se van a las ciudades a decir, oigan, Cancún está padrísimo y además yo dejé algo ahí que además habla de la identidad, creo que si ven a los artistas de tal plática que se pueden platicar, está lleno de color o es hiperrealismo y eso es lo que va a ser muy fácil que después de estos días de sensibilización puedan representar lo que nosotros somos realmente. Antes de que se me olvide, Proyecto Panorama es una asociación civil y si quieren tomar el tour de los tacos y el arte urbano y reservan a través de la página web del Instagram o del Facebook de Proyecto Panorama, al reservar su tour, un porcentaje se va a Proyecto Panorama que nos ayuda muchísimo, entonces si no saben también cómo ayudar, siempre aceptamos donaciones y puede ser como un mix de ya todo, y un poquito hablando de los artistas, esto es muy importante porque si buscamos personas que su mensaje sea claro y directo en los muros, entonces si queremos contar una historia, si invitamos a los artistas que creemos que su trabajo va no solamente a dejar una pieza maravillosa en nuestra ciudad, sino a contar esto que estamos buscando como parte de nuestra historia de Cancún, de hecho es súper, súper importante la sensibilización que se les da antes y después a los artistas, para que conozcan la forma de vida, cómo están aquí y puedan plasmar toda la historia. Sí, después de estos, porque llevan como una semana los artistas mandando los mensajes, oye, ¿quiénes eran los pioneros? Oye, ¿cómo se vestían? Oye, ¿qué comían? Y ahorita estos días de sensibilización los artistas pues van a vivir la playa de cerca, los llevamos a... Es la Blanca, que es lo más local que tenemos. Es lo más local y se juntan en una laguna con el mar, es esa sensibilización, van al Museo Maya, van a los tours de tacos, van a caminar la avenida Nader, se hospedan en el centro, definitivamente los hospedamos en el centro, comen en el centro, duermen en el centro y pintan en el centro. Entonces, la idea con estos artistas es que a partir de mañana que van a empezar a pintar o a partir del jueves, tengan esta sensibilidad de decir, oye, los pioneros se vestían así, hay unos que les interesan los pioneros, hay otros que les interesa la vegetación y la fauna, pero hay otros que les interesa la comida, hay unos que nos dicen, oye, esos botecitos blancos de comida china que no voy a decir el nombre, ¿qué onda? ¿qué son? ¿o qué? Porque todo el mundo los tiene. Entonces, hay gente que se interesa en distintos aspectos de nuestra identidad, pues que habla de nosotros, de una ciudad joven que no tenemos que pensar que nuestros botecitos de comida o nuestras tortas o nuestras marquesitas que nos representan valen menos que la gran historia de Guadalajara y los mariachis. Claro que no, nuestra historia de Cancún es súper digna, súper interesante y a esos artistas corroboramos que al turista le encanta porque cuando la conocen de fondo, porque pues cada uno nos encargamos de decírselos directo y así pasó y esto pasó y llegan en los 70 y la nada, etcétera, pero cuando esta información llegue al turista internacional como ellos seguro lo van a hacer, van a venir bien interesados en Cancún porque descubren que pues no sabían todo esto. Claro, también pasa, te voy a interrumpir rapidísimo, que muchas veces, antes, seis años que llevamos en esto, el artista quería llegar a Cancún e irse a Tulum, irse a esta parte boho, chic, artisteada, no veía un por qué quedarse aquí y hoy, ya después de todo lo que hemos estado trabajando, enseñando, contando, platicando, ya vienen a quedarse aquí, pero vienen a quedarse temporadas aquí, que eso es algo que hace cinco años no pasaba, entonces tenemos artistas de talla internacional queriendo rentar una casa en Cancún durante un mes, dos meses para pasar su temporada huyendo del frío de otras partes del mundo en Cancún, que eso de verdad no lo veíamos antes. Oye, Mario, tú que has cubierto tanto la fuente turística aquí en Cancún, vemos que se van de viaje a hacer ferias, ahorita están en Fitur, tú crees que tenga… En Londres, en Londres, y han hecho mucha promoción, ¿qué crees que pegue más? Este tipo de actividades que hace el ciudadano, donde va a dejar huella hay que irse a promocionar el destino. Son alternativas, porque finalmente… Pero ¿qué están promocionando ellos? Solo playa. Sí, es porque es lo que nos acostumbraron a 50 años. Retomando un poco esa experiencia, ya estoy visualizándola, de que los artistas están viendo y todavía tenemos la oportunidad de decir o que preguntan, oye, ¿cómo eran los pioneros? Espérame, pásale, están vivos, están vivos. O el niño que hace 45 años estaba corriendo por la Avenida Nader, ahí sí, ahí está el Noturnal. Así es. Sí, la vida se fue hace ratito y se los llevó. Ella se los llevó, de que te digan, oye, ¿cuál fue la primera taquería? Ah, pues ahí está todavía el don o sus hijos o el segundo, o sea, todavía está viva esa gente que te puede contar, que se puede sentar, ahorita ya también visualizando, que hagan un torneo de dominó, ¿cuántos no lo hacían hace 50 años? Que se sentaban ahí a jugar. La leyenda del canicazo, todo eso que, o sea, todos esos tours se pueden hacer, son tercera, cuarta generación, pero están vivos, hay que aprovecharlos todavía. Yo creo que justamente y la base que creo que es lo que más nos une a Proyecto Panorama, Cancún, Tech City, a Ruta Nader, a Paseo Pionero, es la recuperación del espacio público. Los turistas, los cancunenses, solo somos comunidad en el espacio público. Estas cosas que dices, el torneo de dominó, los tours, el fútbol, el jugar fútbol, o tirarse, aquí les gusta mucho el béisbol, en la zona de la península, necesitamos espacios públicos, limpios, seguros, iluminados, con arte, y vivos, con gente. El común denominador entre las asociaciones que estamos participando sí es el arte, sí es la cultura, y sí es mejorar la calidad de vida de los cancunenses, pero es específicamente a través de recuperar el espacio público, hacer de nuestra ciudad en su infraestructura una ciudad sana y que promueva que los jóvenes tengan actividades y que se refuercen la identidad y que sucedan estas cosas que dices como el dominó, ¿no? Y no sé si pasa cuando llegan y están pintando los artistas, ¿no se hace como una especie de verbena? ¿No se acercan los vecinos? ¿No salen y preguntan o de repente como que con cierto recero se sientan, yo no me imagino viendo a un niño cómo está pintando o creando. Es todo un tema desde el proceso en el que se piden permisos porque estoy llegando contigo y te estoy pidiendo pintar tu casa, ¿no? Entonces, desde que te estoy contando qué es lo que vamos a hacer aquí y el trabajo y el artista que va a pintar, etcétera, empieza al principio como de manera muy sospechosa porque no entienden por qué es este regalo, pero conforme va pasando los días, la semana, o sea, la semana completa, es un cambio y lo hemos visto, ¿no? en el fobiste que se pintó por partes, por etapas. Entonces, los primeros tres murales nos costaron, no saben cómo conseguir los permisos. A partir de ahí, ahora es, ¿puedo cortar el árbol para que se vea mejor mi pared? Y yo, no, no te preocupes, vamos a pintar del otro lado, ¿no? Entonces, yo también quiero, ¿no? Exacto, quiero pintar, pero sí es este proceso de poco a poco y sí nos ha tocado la última vez que pintamos justo en el fobiste, tener hasta fans de uno de los artistas sentado día a día desde que él empezaba hasta que terminaba pintar viéndolo. Entonces, los niños sí van, se sientan, admiran la gente, la gente que va pasando por la calle y les gusta ver el avance durante la semana. Y es sumamente importante lo que pasa después del mural. Lo que pasa después del mural es fascinante porque de repente entras, como bien dice Pati, al principio conseguir la firma de los ocho vecinos es difícil porque de repente el vecino de abajo no conoce al vecino de arriba, no sabe quién es. Cuando terminamos el mural, cuando terminamos toda esta activación, los vecinos se conocen, los vecinos se organizan, los vecinos podan el pasto, pintan la herrería, gestionan servicios públicos o ellos mismos cambian el foco en las lámparas, empiezan a sacar sus mesitas. Son testigos que de repente por ejemplo en el Foviste de repente llegan tours como bien nos platicaba Luis de chinos o de alemanes o de americanos con camionetas a ver o quinceañeras para tomarse las fotos en frente de los murales y la gente de esos departamentos de esos murales y de esas paredes dice oye pues mi vivienda sí es digna, el espacio donde vivo sí es digno porque la gente viene y lo valora porque ahora tiene esto y entonces yo lo tengo que cuidar más, ¿no? A mí me tocó ayer que estaba en la escuela de la donceles de hecho que llegó un niño que llegó un niño a decirme yo vivo en los edificios en el edificio del tiburón entonces ya que ellos digan que su casa es la casa del tiburón del mural del tiburón se están identificando exacto ya crea este sentido de pertenencia y orgullo del espacio en el que vives y hace unos años estaban abandonados se veían tétricos feos abandonados sucios es que son edificios que cuesta mucho mantener o sea simplemente darle una capa de pintura es mucho dinero ¿no? Sí Entonces es todo un tema muy particular que se entiende pero una vez necesitas ese pequeño impulso para ya empezar a procurarte nuevo portohogar que es lo mismo que pasa en la escuela ¿no? Nosotros llegamos a la escuela pública de la donceles tenemos un proyecto que es de arte en escuelas públicas y fue un el primer mural que hicimos fue un catalizador de un proyecto que es el proyecto que más nos llena porque es el proyecto en el que podemos medir resultados como tal ¿qué es esto? Cuando nosotros entramos a la escuela con el primer mural había una matrícula de 140 alumnos hoy hay 325 alumnos un año y medio después un poquito un poquitito más fue el banderazo de inicio de clases de este de este agosto por el gobernador y la presidenta da la casualidad que es la única escuela que está tapizada de murales de piso a techo de arte entonces es el trabajo que estamos haciendo en la escuela con los maestros con los padres de familia con los niños para crear esta comunidad artística y cultural la transformación que se ha visto en la escuela de las naciones unidas de la donceles es increíble ese primer mural lo que provocó es que fuera la primera escuela de cancún libre de plástico el director de la escuela que es uno de los héroes de la ciudad si tuviéramos más como el director de las naciones unidas de las donceles la educación en cancún sería distinta en el país completo fue la primera escuela que dejó el plástico antes que los regidores y los diputados lo agarraran de moda dijeron en la donceles ¿sabes qué? ya hicimos un ya nos hicieron un mural de conciencia de la basura en los océanos pues vamos a dejar de consumir basura vamos a dejar de producir dejaron fuera las papitas y entró la fruta dejaron fuera los desechables y entró los platos lavables y el director que yo no me sabía pero me lo platicó Pati regresaba a los niños con sus papás cuando los papás todavía les mandaban papitas y se los ponían ahí en la mochila basura ahí está su hijo y ahí está su basura aquí no se usa el plástico hemos visto ese cambio en esa escuela con pequeñas acciones los niños hoy toman clases de guitarra con algunos de los vecinos que nosotros Pati también y yo vivimos ahí somos de la donceles y hemos visto como Foviste porque además Foviste nos queda saliendo de casa todos los días se va transformando ahorita ya estás viendo como en la avenida Bonapac enfrente de Foviste ya no ya se empieza a transformar en la donceles hay muchos edificios que es infraestructura que hemos estado haciendo de parques andadores y la hemos estado transformando como no se ha hecho en esta ciudad pero enfrente de la Bonapac enfrente de los murales ya se ve como la tienda que era antes de autopartes ahorita se convirtió en una pizzería eso nos pasó nos dimos cuenta hace unas semanas y bastante linda la pizzería y las pizzas están buenísimas la gente le invitamos a que vaya a comer las pizzas no me acuerdo ni como se llama el lugar pero enfrente de los murales comanse una pizza es más ni se la coman ahí compren la pizza lleven la caja y váyanse abajo de los murales a comer y si tienen suerte saldrá alguna de las vecinas Irma o Reina decirles oiga aquí hay una agüita de Jamaica una agüita de horchata o algo rico muy bien que bueno que esos ciudadanos y como ustedes de verdad tan entusiastas se ve su entusiasmo que contagia a Mario y que la ciudadanía sepa que quién es el proyecto original y que nadie se suba a la ola después que se suban pero que se suban que cooperen que aporten que donen somos de la donceles yo soy de Cancún somos de Cancún hay que apropiarnos de esa palabra o sea que el niño diga soy de Cancún y que su primito el chilanguito no es que vive en Cancún es mi primo el cancunense es mi hermano el cancunense yo estudié en Monterrey y sabes como me decían el cancún el cancún el cancún el cancún cancún ven para acá sí exactamente yo tenía una prima que allá estudiaba en la Ciudad de México y le gritaban a ver cancún ven para acá entonces invitamos a la gente invitamos a la gente la palabra es pionero directamente esta es la primera piedra del paseo pionero son 4.2 kilómetros que vamos a personalizar y hoy empezamos con el arte hay 11 artistas pintando en toda esta zona fundacional en las redes sociales de Proyecto Panorama Derruta a Nadie y todos nuestros aliados va a estar el mapa donde específicamente se pueden acercar a ver a los artistas pintar ofrecerles un agua ofrezcarles un refresco ofrezcarles algo a comer que se sientan los artistas apapachados acuérdense que estos 11 artistas que tienen muchísimos followers y quieren muchos países se van a ir a su casa a decir Cancún está increíble y los cancunenses son increíbles y nos atendieron padrísimo y nos dieron agua y que sepan que Cancún no es solo la playa es el centro y es lo que somos como vecinos y como cancunenses además considerar que todos los artistas donan su tiempo eso es muy importante y están dejándonos un regalo a todos nosotros entonces a nosotros lo único que nos corresponde es agradecer agradecer visitar tomar fotos compartir ser parte y formar una comunidad que tenemos que ser una comunidad de personas unidas para poder formar todo este paseo pionero pregúntele a sus papás tíos primos quién tuvo la oportunidad de crear y formar una ciudad muy pocos y ahorita es el momento que tenemos todos para sumarnos a este proyecto y decir hace 20 años yo participé en la formación artística cultural y de espacios públicos de la ciudad los invitamos a que colaboren hay una palabra igual también como dicen de aquí soy de aquí soy y aquí o sea de aquí somos aquí vamos a vivir toda la vida seguramente yo que me voy a quedar a morir con mis hijas y yo decidí venir a Cacuna así es que hay que cuidarlo hay que participar en ese tipo de actividades disfrutarla disfrutarla y cuidarla mucho y que nuestros hijos y nietos tengan unos mejores espacios Tony Mario muchas gracias por venir a cubrir esto es la labor que hacen como medios es bien importante porque esto la gente lo tiene que saber de repente la gente ve un mural y dice ay en que momento lo hicimos bueno las próximas dos semanas vamos a estar pintando y lo repito a todos acérquense ofrezcan caminen la ciudad recuperemos esta ciudad nosotros que estamos haciendo toda la chamba juntos pues amigos muchísimas gracias con esta mesa de turismo y cultura una mesa especial que hoy armamos aquí con esos ciudadanos entusiastas y participativos para tener un mejor Cancún muchísimas gracias Mario gracias a todos por su participación Tony un placer la verdad me sorprendiste esta mañana pero muy bonito claro aquí está proyecto panorama el facebook y el instagram proyecto panorama y búsquenla todos y ahí pueden enterar para que participen muchísimas gracias hasta la próxima y chau y y Gracias.